A coser, junta varios hilos Twilight ve, como un gran vestido te haré Que la tela caiga perfecta El color ideal es para ti Debo pensar bien en cada parte Para que el vestido sea obra de arte El vestido de Twilight es A llegar, te trajes de la tela Joyas hay, que en una puntada hay de pegar Hacerlo perfecto y elegante Aunque no le agrade y sea formal Ella es un poco más casual Pues venderle interesa más Es de Applejack, lo ves Es muy sencillo, el rosa Pinkie Pie A Fluttershy algo fresco, buena forma y color ¿Creen que se ve lindo? Lindo y maravilloso Enganchar, sé que te va a encantar Que combine todo con la green Y algo de magia por aquí Aunque en un costado largo esté Rainbow se verá muy bien El vestido de Rainbow es A medir, a cortar, diseñar Colocar, cada hilo coser Cada lienzo poner Es darte un vestido a hacer Bien, las estrellas del cinturón deben ser muy precisas Orión tiene tres estrellas en el cinturón No cuatro A coser Junta varios hilos Tiempo no hay Ella siempre tiene la razón Aunque mi elección fue la correcta Esta noche hay que terminar Pinkie Pie hace colores fuertes Ponlo a la luz y lo verás Los he cosido juntos ¿No crees que mi vestido tendría más estilo con paletas? Bueno, quiero que los globos Pues es que... ¡Hazlo! Cada hora Un cambio más Los voy cosiendo juntos Sin parar Fluttershy, yo me confundo más Rainbow Dash, tienes que pensar Oh, por Dios, no hay mucho tiempo ya Y el que es de Apple ya debe brillar Hacer vestidos Es sencillo, ya ves Hay que coser de nuevo A mi ritmo seguir, ese es mi objetivo Esta constelación es el can mayor No el menor Alta costura francesa, por favor ¿Y si llueve? ¡Impermeables! ¡Más globos! ¡No son demasiados globos! ¡Más dulces! ¡Menos dulces! ¡Espera! ¡Serpentinas! ¿Serpentinas? ¿De quién es el vestido? Serpentinas, entonces ¿Qué? ¿No vas a decirme que cambié algo también? No, solo quiero que mi vestido sea genial ¿No te gusta el color? El color está bien, pero que se vea más genial ¿No te gusta la forma? La forma está bien, solo haz que se vea, pues, genial Que sea 20% más genial Si mi decisión no existía Lo que más nos gusta es conocer Balanzar estilo y apariencia Y asegurarnos de tenerla Aunque solo tengas que evitarla Y no haya mucho para comprarla Reponerme y no intimidarme En la presentación está el arte A medir, a cortar, diseñar, colocar Cada hilo coser, cada lienzo poner Es arte un vestido hacer